Bienvenidos, continuando con el curso de Excel avanzado. En esta ocasión veremos un tema muy fácil de trabajar y es el trabajo de eliminar elementos repetidos dentro de una lista. Como lo vimos anteriormente, podemos hacer la búsqueda de las repeticiones que existen dentro de un rango de valores. Esto lo hicimos a través de la función contar.si conjunto, en donde delimitamos lo que es el rango de valores y el criterio. En este caso vamos a buscar domingo. Esta función nos va a devolver la cantidad de veces en que se ha repetido en ese rango de valores la palabra. Entonces, al darle Enter a la función, observaremos que nos hace un recuento de las palabras domingo que se están repitiendo. Vamos a dar Enter y nos dice de que en el rango desde A1 hasta A18 se está repitiendo solamente dos veces la palabra domingo. Hay un procedimiento más sencillo que podemos realizar para poder obtener solamente los valores que no se repiten. En este caso sería un procedimiento de eliminación de repetidos. Este es un procedimiento muy sencillo. Lo vamos a ver desde el menú Datos y lo encontramos en Herramientas de Datos. Lo primero que debemos de hacer para poder realizar este procedimiento es seleccionar las celdas que contienen los datos repetidos, venir a la ficha Datos y en Herramientas de Datos vamos a ubicar el siguiente botón. Y dice de la siguiente manera, quitar duplicados. Este procedimiento elimina las filas duplicadas de una hoja. Puede especificar las columnas en las que se buscará información duplicada. Este es un procedimiento totalmente automático así que solamente vamos a pulsar, dar clic en este botón y Excel nos va a mostrar esta ventana. En este caso dice quitar duplicados. Para eliminar valores duplicados selecciona una o varias columnas que contengan duplicados. En este caso yo ya tengo el rango de valores que es la misma de A1 hasta A18 pero en la columna C para que veamos la diferencia. Entonces acá hay dos botones, seleccionar todo o anular selección. Entonces en este caso lo voy a dejar de esta manera y solamente voy a dar clic en el botón Aceptar. Al dar clic en el botón Aceptar veremos que esta columna se reduce a su mínima expresión. En este caso serían solo los valores no repetidos de la columna. Vamos a dar clic en Aceptar. 12 se encontraron y quitaron valores duplicados. Se quedaron valores únicos. Ten en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etc. Entonces en este caso si hubiéramos tenido un martes por acá con M mayúscula entonces nos aparecería en esta lista también porque martes en minúscula y martes con la M mayúscula serían totalmente diferentes. Damos clic en Aceptar para finalizar el procedimiento. Practique realizando usted sus propias listas con valores repetidos y venga a la ficha datos y en la sección de herramientas de datos ubique este botón para quitar duplicados. Esto sería todo y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!